hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de LatinStakePulse, en el vídeo de hoy les quería comentar sobre este nuevo artículo de Medium que publicó el equipo de Coty, es con respecto a cómo van a funcionar las tarifas en YED, próxima moneda estable algorítmica descentralizada que va a salir en Cardano, para empezar dicen que como se está acercando el hard fork de Basile que supuestamente va a ser, sería el 29 el viernes, todavía hoy es 25, todavía no hay muchas noticias así que no sé, tal vez se postergue para finales de agosto, para lo que nos interesa en este vídeo o en este artículo asumamos que va a suceder el hard fork y que vamos a tener YED en la mainnet en agosto, entonces lo que dicen acá es que como mencionaron en otros artículos el ratio de la reserva y las tarifas fueron determinadas mediante investigación simulación y fueron definidas por un grupo de matemáticos y científicos de datos para encontrar el porcentaje correcto que beneficiaría al protocolo a los que tienen el token de reserva YEN y también a los usuarios del tesoro de Coty, el protocolo de YED tiene tres diferentes tarifas, tres diferentes fees o sea modelos de tarifas que se describen a continuación y esos son el minting fee o sea la tarifa que uno paga cuando crea YEN o YED, la tarifa que uno paga cuando quema alguna de esas dos monedas y la tarifa por usarla, operacional, entonces dice que tanto YED como YEN tienen tarifas como mencioné de minteo, de creación y de burning, de destrucción, de quema que van a ser colectados en ADA y alojados a la reserva, al pool de reserva para incrementar el ratio de reserva. Si no se acuerdan cómo funciona YED o no lo saben yo hice un vídeo hace poco que lo pueden encontrar en mi canal de youtube que explico cómo va a funcionar esta moneda estable algorítmica, qué es este pool de reserva y cómo funciona este ratio también. Los usuarios que tengan YEN, que YEN es la moneda de reserva, van a poder reclamar sus recompensas quemando su YEN. Supongo que va a ser como un contador que uno tiene X cantidad de fees, de tarifas que uno va acumulando y en caso de que uno las quiera sacar tiene que quemar sus monedas asociadas. Después dice que las tarifas de operación, el promotional fees, por mintear y quemar YED también se pagan en ADA y estas van a ser convertidas a COTI periódicamente y después van a ser enviadas al tesoro de COTI que es este gráfico que vemos acá. Entonces tenemos YEN que es la moneda reserva, YED que es la moneda estable. Ambas monedas cobran una tarifa por su creación y por su quema. El minteo y la quema de ambas se transforman en ADA, se pagan en ADA y eso es lo que después los usuarios que tengan YEN, la moneda reserva, pueden reclamar. Y después los fees de operación también se pagan en ADA y se van a ir convirtiendo periódicamente en COTI y COTI, o sea acá vemos el ecosistema de cartón, el ecosistema de COTI y el COTI va a ir al tesoro del ecosistema de COTI. Y esto es para recordar que YED es un paper académico que escribió IOHK. Ese paper académico es público, cualquier persona puede tomar y crear su moneda estable basada en ese paper académico. COTI como es una empresa centralizada y cercana a IOHK fueron como los elegidos entre comillas para emitirlo por primera vez. Y bueno COTI tiene un ecosistema que va a ayudar a la adopción, tienen licencias bancarias, tienen el ADA Pay, que es un sistema de pagos de convertir, no alguno paga con fiat y se convierte en ADA. COTI tiene infraestructura para llevar a YED a hacer una adopción más exitosa. Ahora que ya sabemos cómo funcionan estas tarifas, acá tenemos el modelo de las tarifas. Por mintear YED se va a pagar 1,5%, el mínimo es un ADA, por quemar lo mismo, después por mintear YED la moneda de reserva, 0,2%. Esto claramente es para que haya más incentivos a crear YED, porque es lo que se necesita para que después pueda haber más YED. Recuerden que por cada un YED que existe en circulación tiene que haber 4 YED en reserva. Después tenemos el YED Operational Fee, 0,5%, bueno y me salteé YED Burn Fee, o sea quemar YED sabe más caro, 0,5% y el Fee Operacional de YED es 0,5% también. Precio inicial de YED va a ser un ADA y el precio mínimo de YED es 0,001 ADA. Esto no sé cómo lo van a mantener, interesante esto. El ratio mínimo, esto ya lo sabíamos, 400% y el ratio máximo 800%. Después dice que el equipo creó escenarios de prueba para medir y entender posibles impactos de estas tarifas. Entonces acá hay unos ejemplos asumiendo un ratio de reserva de 400%. Entonces el primer ejemplo que si durante los primeros tres meses el protocolo escala y el contrato de reserva acumula 128 millones, supongo que de dólares y nada, el protocolo va a poder mintear 40 millones de dólares de YED, la moneda estable. Entonces prediciendo que durante esos primeros tres meses el protocolo de YED crece a una tasa conservadora con 3.000 interacciones de minteo y de quema de YED, al final del periodo el contrato va a haber recolectado más de un millón de dólares en ADA por el minteo y la quema, o sea las tarifas de minteo y de quema, que van a ser distribuidos entre los usuarios que tengan YEN, la moneda de reserva. Mientras que las tarifas de operaciones recolectadas por Coti en el mismo tiempo serían alrededor de 400.000 dólares en ADA. Y este, como ya dijimos, estos 400.000 eventualmente se convertirían en Coti y serían enviados al Tesoro. Entonces está interesante ver que con estas pruebas que hicieron, con una tasa de crecimiento conservadora, de 3.000 interacciones en tres meses, recolectarían un millón de dólares de tarifas. Y esto está bueno porque, como dicen, van a ser distribuidos a los que tengan YEN. Si recuerdan, en el video que explico cómo funciona, si uno piensa que el precio de ADA va a subir, le conviene tener YEN porque uno gana tanto por la subida de ADA. Gana porque uno tiene que poner ADA para mintear YEN y después, cuando quema los YEN, recibe los ADA de nuevo. También uno va a ganar por la distribución de estos fees. Entonces, si uno está muy seguro de que ADA se va a apreciar en valor, le conviene tener YEN. Y entonces esto también es el incentivo porque se necesita, como mencioné, que por cada YEN que haya en circulación, que haya 4 YEN. Entonces tiene que haber un incentivo que son esta distribución de las tarifas. Acá tenemos otro ejemplo, el 1.1. Entonces esto es 12 meses, lapso de tiempo. El primer ejemplo eran 3. En 12 meses, acumular 600 millones de ADA, eso va a poder permitir mintear 200 millones de YEN. Que esto puede sonar mucho, pero si uno lo compara con las monedas estables que todos conocemos, manejan billones y billones de dólares. Entonces una moneda estable de 200 millones es bastante poco. De nuevo, una tasa conservadora de crecimiento con 23.000 interacciones de creación y quema de YEN. Ellos esperan colectar 8 millones de ADA de estas tarifas, de minteo y de quema, para ser distribuidos entre los usuarios que tengan YEN. Y las tarifas de operación recolectadas por Coty en ese tiempo serían 2.7 millones de dólares y nada. Que de nuevo después se convierte en Coty y se manda al tesoro. Entonces el ejemplo 2 sería como más agresivo, ¿no? De todos los primeros ejemplos, era con una tasa de crecimiento conservadora. Esto sería una tasa de crecimiento más acelerada. Entonces el primero, de nuevo, 3 meses. Acumular 240 millones de dólares en ADA. Eso significaría que se pueden emitir 80 millones de dólares en YEN. Esto indicaría 7.000 interacciones de minteo y de creación de quema. Eso recolectaría 2.6 millones de dólares en ADA para distribuir entre los usuarios que tengan YEN. Y Coty recolectaría 900.000. Y después, bueno, estos eran 3 meses. Ahora saltamos a 3 años largo plazo. Entonces acá estima recolectar 6 billones de dólares en ADA. Eso permitiría mintear 2 billones de dólares en YEN. Que igual sigue siendo poco comparado con USDT, USDC, Binance, USD. Pero bueno, igual mejor que sea poco, así no se autodestruye como va a ser con USDT. Entonces, bueno, pero dicen que en los primeros 3 años, con una tasa de crecimiento acelerada, 2 millones de interacciones, van a poder recolectar 500 millones de dólares en ADA. Las tarifas de creación y de quema para ser distribuidos entre los usuarios de YEN. Y Coty espera acumular 159 millones de dólares en ADA. Que después se convertiría en Coty y se enviaría en el tesoro. Y bueno, dicen que YEN todavía no está en la mainnet, como les mencioné al principio del video. Tienen 35 asociaciones que siguen creciendo. Y bueno, dicen que YEN no es solo una moneda estable. Dicen que va a ser la mejor, la ultimate coin. La mejor moneda de toda la red de Cardano. Su potencia es ilimitada y nos van a seguir manteniendo al tanto. Así que está bueno saber cómo va a funcionar un poco más y qué números tienen en la cabeza del equipo de Coty. Lo más interesante va a ser esta parte. Si uno crea YEN porque piensa que el precio de ADA va a subir, cuánto va a ganar de estas tarifas que pagan los usuarios. Así que eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó denle like, suscríbanse, síganme en las redes, en Instagram y en Twitter. Y nos vemos la próxima.